Bien, les vamos a estar obviamente ampliando todo el tema de Raquel y lo que cuenta, porque la acusación es gravísima, ¿no? Y vamos a estar investigando, vamos a estar hablando con Uruguay, te vamos a estar informando sobre todo lo que ella denunció ahí en el canto. Uno de los primeros temas del día tiene que ver, Guido, contanos. Cristian Castro no está en la Argentina, pero hay denuncias en su contra. Hay denuncias en su contra, esto pasó el último jueves. Cristian Castro sabemos que es un picaflor y que le gusta conocer mujeres. Conocí a una chica de nombre Gabriela Russo en un hotel. Que, perdón, Guido, ya conocí 80 en el que se hizo el chico. Valeria de Genaro. La semana pasada Valeria de Genaro dijo ser su novia. Silvia Perú. Después Silvia Perú también y después hay otra chica que salió en una foto. Bueno, es un galán, es un galán, le gusta conocer mujeres, las invita a cenar. Bueno, pero a esta chica le sacó el WhatsApp, empezaron a chatear, la conoció en un hotel y la invita a comer a un restaurante de Costanera. ¿Vieron en Costanera? Que hay muchos restaurantes ahí todos juntos. Bueno, un grupo de amigos, Cristian Castro, llega esta chica, Gabriela, cerca de las 23 horas. Ahí estamos viendo la foto de Gabriela, que verifica que conoce a Cristian Castro. Cenan, con normal tranquilidad. Como siempre lleno de amigos, viste que le invita a cenar y son nueve varones. Sí, a la Perú le pasó, era la única mujer, una mesa de 15 hombres. Y a Genaro también. De Genaro también. Igual les quiero decir algo, acá no solamente eran hombres, también había mujeres. Había mujeres acá. Bueno, el tema es que cuando Cristian Castro se retira, le dice a un amigo, a Pablo, le voy a poner nombre y apellido para que ustedes vayan conociendo. Se llama Pablo Sebastián Martínez. Le dicen a Pablo, Pablo, por favor, alcanzala a Gabriela hasta la puerta de su casa. Espera, quiero hacer una parte. Sí. Guido está leyendo el nombre de una denuncia policial. O sea, no está leyendo el nombre para recordarlo. No, no, no. Esta denuncia se la hace esta chica directamente a Cristian Castro. A Cristian Castro, a Pablo Sebastián Martínez y a Nancy Esther Ponce. Esto es una denuncia que estamos viendo acá. Digo, esto es lo que hace la chica en la comisaría. Bueno, se va con Pablo. Se va con Pablo. Le dice, bueno, alcanzala a Gabriela hasta la puerta de su casa. Obviamente, Gabriela, la chica que conoce a Cristian Castro, acepta, se sube al auto. Eran cuatro personas en el auto. Ella va en la parte trasera del auto. Salen de Costanera. ¿El restaurante lo puedo decir? ¿Lo puedo pronombrar? Clo Clo. Un restaurante hiper, mega conocido en la zona de Costanera. Bueno, llega un momento donde este sujeto, Pablo, le dice a Nancy, no en su casa, en una parte de Buenos Aires, le dice, bajate del auto. La baja del auto. ¿Qué? ¿Por qué se le ocurrió? Se le ocurrió. La baja del auto. A ver, Gabriela dice, no, Cristian Castro te dijo que me lleves hasta la puerta de mi casa. ¿Esto era de madrugada? Esto era de madrugada. Madrugada. De hecho, la denuncia... ¿La chica sabemos dónde vivía? Porque esto, tengo entendido, fue por Avenida Alvear. Sí, en Avenida Alvear y en Yacucho. ¿Y la chica vivía dónde? La chica vivía en Barracas. ¡Ah, le jice! Le quedaba dónde, recorrer la mitad de la capital. De hecho, esta denuncia, chicos, es a las 5.41 de la mañana, la madrugada. La dejan en la calle y ¿qué pasa? La dejan en la calle. A ver, cuando la dejan, la chica Gabriela dice, no, no tengo forma de devolverme, no tengo dinero, por favor, lleveme hasta mi casa, como te dijo Cristian. Bueno, la situación se torna violenta. Tanto Pablo como Nancy se empiezan a poner violentos con Gabriela. Digo, violencia que tiene que ver golpes, agarrada de los pelos, cachetadas y hasta un empujón que obliga a esta chica a salir despedida del auto. Obviamente la chica se queda en estas calles, en esta intersección de Avenida Alvear y Ayacucho, a ver, aturdida por la situación, no tenía dinero, no podía volver a su casa. En el centro del auto la golpean, supuestamente, le tiran del pelo y la empujan del auto para que se baje. La empujan para que se baje del auto, de una camioneta. Todo esto, perdón, Guido, es producto de que le dicen, bájate acá y ya no se quería bajar. Me dijeron que no llegues a tu casa y es el forcejeo. Un forcejeo, absolutamente. Digo, ya no se quería bajar porque Cristian Castro había dado la orden. A ver, eran amigos. En una cena dijo Cristian Castro, llévame a esta chica hasta la puerta de su casa. De hecho, sabemos que Costanera no es un lugar fácil, lo que, bueno, acá en Capital Federal... Levantá el papel para que se vea que está la firma, el documento, claro, que todo esto que está contando Guido está en la justicia. O sea que alrededor de las 5 de la mañana se presentó en qué comisaría, Guido. Ya te digo, en la comisaría, pará, que te digo en la... en la comisaría 17. Ahí está. ¿Que no es la que está en las heras? Las heras. Vamos a las heras. Claro, por eso te digo, hace mucho de albiar. Sí, mientras revisamos la denuncia y te seguimos, porque obviamente llega más información. ¿Quién es Pablo? Sí, acá. ¿Qué rolo ocupó el lado de Cristian Castro? Y los audios que está recibiendo Guido, vamos a ver el tape de todo esto que le presentó. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la Nación Argentina, hoy, a los tres días del mes de agosto del año 2017, siendo las 5.41 horas, a los efectos legales, la división de la comisaría 17ª de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, certifica 1. Pablo Sebastián Martínez. 2. Nancy Esther Ponce, quien denunciara que conoció a un cantante mediático conocido como Cristian Castro en un hotel de esta ciudad, luego de lo cual comenzaron a hablarse por teléfono celular, acordando encontrarse en el día de ayer, 2 del corriente mes y año, por lo que aproximadamente a las 23 horas de ese día, la firmante se encontró con el señor Castro en la zona de la costanera, que luego el señor Castro le pidió a unos amigos que se encontraban en el lugar que la llevaran a la firmante hasta su domicilio, por lo que la misma se subió al vehículo que poseía uno de los masculinos. Es así que la dicente se despidió del señor Castro, el cual le refirió al señor Pablo, que la lleve a la diciente hasta su domicilio particular, por lo que luego el señor Pablo inició el viaje retirándose del lugar a bordo del rodado, que luego el señor Pablo detuvo la marcha en Avenida Alvear y Ayacucho de esta ciudad, en donde le refirió a la firmante que se baje, indicándole esta que no se bajaría, ya que el señor Castro había pedido que la lleven a su domicilio. Es así que en ese momento se generó una discusión entre los tripulantes del rodado contra la firmante, que en ese momento el conductor del vehículo, Pablo, agarró el pelo de la dicente y tiró del mismo, produciéndole dolor, mientras que la señora Nancy, la cual se encontraba al lado de la dicente, le propinó un golpe con la mano abierta en ambas mejillas de su rostro. Bueno, ahí está la denuncia, que ahí está el documento, la comisaría entonces de barrio de Recoleta. No me gusta mostrar el documento, Denise, para que se vea que lo que está contando Vido, no solo es la información, sino que está asentada en la policía, y que esto cultivó esa madrugada, cuando Cristian le dice a ella, así se dice el relato. Es que la iban a dejar en la casa y comienza ese forcejeo. Ahora vamos a escuchar los audios, ¿no?, de ella y la mala noche que pasó. Pero qué constante la de Cristian Castro, invitar chicas y después dejarlas, ¿no?, en manos de su entorno, siempre la busca alguien que no es él, ¿no?, me parece como muy desprodijo. Sí, pero igualmente, por más de que quizás Cristian tiene personas de su entorno, que son las personas que trasladan a estas chicas o las lleva hasta su casa y demás, o sea, hay una persona de nombre Pablo que es la que fue agresiva con esta chica. Pero en términos de responsabilidad no hay una directa responsabilidad de Cristian. O sea, Cristian es responsable porque es su entorno más íntimo y tiene que conocer de alguna manera cómo se maneja esa gente. Igual, perdón, corazón, dos personas. Pero digo, es una persona, bueno, estas dos personas. Dos personas, porque, a ver, en la autovía, tres personas más, perdón, eran cuatro en total. Era una de cuatro personas y dos personas fueron quienes, de alguna manera, propiciaron golpes contra Gabriela Ruso. Yo digo el nombre porque digo, hay una denuncia que consta en la comisaría 17. En la primera denuncia seguramente tiene que haber peritos que constararon los golpes, que sufrió porque en el cuerpo debe haber quedado golpes. Y vos sabés audios que tienen que ver con el testimonio de esta chica. Sí, son audios largos, pero si les parece escuchamos el primero. Cristian Castro lo sabe y yo lo llamé y no me atendió cuando estaba pasando todo eso. Él no hizo nada para defenderme, diciendo que lo mucho que me quería y todo eso, él no hizo nada para defenderme de su entorno, cuando él me dijo muy bien que no me querían con él. Ahí está. Pero Cristian le dijo muy bien a ellos, cuando salimos de Cloclo, de la costanera, él le dijo, llevá a la Paula al departamento, tenemos que hablar, quedamos en hablar de algunas cosas. Y íbamos a ir al bowling, bueno, ya cerraron. Pero él le dijo, mirá, llevá a la Paula al departamento. Y él no lo hizo. Y este me quería bajar, el entorno me quería bajar del auto en plena avenida Alvear, frente al hotel Alvear, decía, bajate y bajate, cuando se toman atribuciones que no les corresponden, ¿entendés? Y yo tenía que encontrarme con él, porque él dio esa orden, les pidió a ellos eso, y ellos no querían, porque a ellos se les ocurrió que no. Encima, uno me empezó a decir de todo, me tiró del pelo y la otra me pegó en la cara. ¿Es justo eso? Yo lo voy a seguir por el tema legal. El tema legal es mejor. Yo siempre me la paso yendo a Europa por trabajo, y estaba haciendo cosas allá, estuve viviendo un tiempo. Yo quería estar con mi familia, con mi mamá en Argentina, quedarme un tiempo acá. Por eso le dije a Pato que me representara. Y me lo presenté un amigo, quería empezar a trabajar acá. Y si yo salgo, todo lo que intente va a estar mal visto. Y va a estar todo. Bueno, ahí están, son los audios. Obviamente, esta chica tiene mucho miedo. Desde la producción, nos intentamos comunicar con ella, no quiere dar la cara, porque tiene miedo de lo que le puede llegar a pasar. Ella en la denuncia, como vimos recién, da los nombres de las dos personas, de las dos personas que agredieron. Pero está con miedo. Y está, la verdad, porque estas personas también tienen su teléfono. Bueno, nosotros, los teléfonos están abiertos para el entorno de Cristian Castro. En este caso, el cantante está en el exterior, no estaba en esta situación. Aunque sí sabía, pero a veces el famoso entorno es... No, pero cuando ella... ¿Cuántas veces se creen que son más famosos que el propio protagonista? Sí, pero ella dice, Cristian me dijo que me quería. O sea, tampoco es que fue una salida con distancia. Él también... Está bien, pero no estaba en la situación de derecho, concreto. No estaba en la camioneta. Por eso no es responsable directo, pero sí lo que decía Denise. Pero uno no es responsable de si salís con alguien y vos visitás un lugar. A ver, no sos responsable como caballero. Totalmente, bueno, yo creo que sí. Si sos un caballero, lo que pasa es que yo lo advertiste recién. Cristian Castro tiene este modus operandi de... Llévenla, tráiganla, búsquenla. Los teléfonos están abiertos y ahora sí. Raquel, lo decías vos, Denise, Raquel habló con nosotros. Hizo contra Loros en base a una denuncia. La verdad que nos sorprendió muchísimo, ¿no? Cuando la escuchábamos, porque uno se imaginaba un montón.